Música 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 No me digas a mí, no es tormento, no, porque tú y vas a acabar conmigo. No me digas a mí, no es tormento, no, porque tú y vas a acabar conmigo. No me digas a mí, no, porque tú y vas a acabar conmigo. No me digas a mí, no, porque tú y vas a acabar conmigo. No me digas a mí, no, porque tú y vas a acabar conmigo. No me digas a mí, no, porque tú y vas a acabar conmigo. No me digas a mí, no, porque tú y vas a acabar conmigo. No me digas a mí, no, porque tú y vas a acabar conmigo. No me digas a mí, no, porque tú y vas a acabar conmigo. No me digas a mí, no, porque tú y vas a acabar conmigo. Ahora no se va a contarme Porque sé que en el amor nunca salga a contarme 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 Nunca salgo Nunca salga a contarme Nunca salga a contarme Nunca salga a contarme Nunca salga a contarme